Señoras y señores, ayer mismo Powell lo decía bien clarito, despacito, dice que la Fed no tiene prisa y bajará los tipos de interés con el tiempo, así que ya no nos esperamos recortes de tipos de interés de más de 100 puntos básicos para este año, probablemente los mercados estén ajustando a 25 de noviembre, 25 de diciembre, pero le echaremos un vistazo. Hablaremos también de, sin duda, la noticia de hoy, los trabajadores portuarios inician una huelga en los puertos desde Maine hasta Texas, esto pone bastante en peligro las cifras de inflación o los objetivos de inflación que estábamos teniendo hasta ahora, como también los puestos de trabajo, porque también tenemos el huracán Helene, que también estará haciendo un poco estragos en este aspecto. Hablaremos de la inflación en la eurozona, que ha por debajo del 2%, Europa se prepara para seguir recortando tipos de interés, el señor Fink de BlackRock afirma que Europa necesita un mercado bancario unificado, Tesla derrota la demanda de inversores por marketing de piloto automático, Cerebra solicita un IPO para competir con Nvidia, Boeing busca recaudar al menos 10.000 millones de dólares mediante la venta de acciones y muchísimas otras noticias de estos mercados más. Hey YouTube, ¿qué tal estáis? Vamos como todos los días con las últimas noticias para hoy mismo martes 1 de octubre, empezamos mes, empezamos trimestre, dejamos atrás un muy buen trimestre, dejamos atrás un muy buen mes y nos encargamos ya con el último del año, decidme si no ha volado el 2024. El saludo de hoy es para el señor Nicolás que nos dice, estoy trabajando de 8-8 con el trabajo de analista y máster de mercados financieros, enhorabuena Nicolás, que bien me ha venido el análisis de Carnival que la tengo en cartera, espero que cuando gestione un fondo de inversión te vengas a mi equipo Nicolás, nos encantaría, mándame un correo, podemos hablar de todo eso un poco. No, la verdad, tenía pensado quizás en algún momento ahora que ya tenemos la formación y tenemos la titulación europea de asesor financiero, pues montar algo del estilo, pero tampoco es que tenga prisa, creo que sobre todo con el grupo y la gente del grupo, creo que está bastante contento y lo vamos a dejar por ahí. Pero no pongo en duda o no digo que no a dentro de quizás unos meses o un par de años montar un fondo bastante boutique, bastante pequeño, única y exclusivamente dedicado a estas oportunidades especiales para que la gente que no tenga o que no quiera seguir los mercados pueda invertir de manera segura y asegurándose también de obtener buenas rentabilidades. Pero ya te digo, tendría que ser un fondo o debería ser un fondo bastante o relativamente pequeño comparado con otros fondos porque llega un momento donde eres demasiado grande y ya no alcanzas, ya no tienes esa ventaja de jugador pequeño. Anyway, muchísimas gracias Nicolás, vamos hablando y muchísimas gracias por tu feedback sobre los análisis de Carnival Cruise Line. Llama mucho la atención que, como decíamos, los mercados estaban tirando las acciones y de luego cuando miramos los resultados semestrales no eran malos. No sé qué han dicho en el earnings call, si han dicho algo, pero muchas veces, como tenemos comentado varias veces, los mercados se acaban tirando o dejando una compañía a un precio que nosotros decimos, pero ¿por qué estás haciendo esto? Si la verdad es que los resultados trimestrales o esta noticia o esta otra no ha sido tan malo y como no actuamos, los mercados rápidamente se acaban dando cuenta y en uno, dos o tres días acaban poniendo esa acción quizás donde deberían. Es bastante interesante, como ya os digo, la psicología tanto del mercado como la psicología humana porque nos dejamos influenciar mucho de manera individual por lo que piensa el grupo, ¿de acuerdo? Y se hace sumamente interesante y sumamente importante que aprendamos a desarrollar una opinión propia fuerte, pero también que sea moldeable. Cuando cambian los hechos, tenemos que cambiar nuestra opinión sobre los mismos. Pero bueno, anyway, una cosa más para mí, como decíamos, la psicología casi es más importante que aprender a analizar una compañía bien. La compañía la puedes analizar perfectamente, pero a la hora de determinar si tienes que comprar o vender, no lo haces porque el mercado te está mandando una señal contraria. Entonces te dejas influenciar por eso y da igual lo buen analista que seas, tienes que ser mentalmente y psicológicamente bastante fuerte. Es otra de las cosas que Warren Buffett y Charlie Munger acababan hablando muchísimo, muchísimo en sus libros 100% recomendados. Anyway, dicho esto, futuros, como estamos viendo, hablando de manera bastante positiva, exceptuando las small caps que están planas e incluso Europa. Rentabilidad de los bonos a lo largo de toda la curva se vienen hacia abajo, quiere decir que el precio está subiendo, el BIX también cae ligeramente, el oro vuelve a subir, 2650, yikes. Dólar se fortalece, euro y pound se vienen hacia abajo y nuestras criptomonedas se sitúan por debajo de 65.000 para Bitcoin, pero en 64.000 y 2.600 para Ethereum. Ahí la tenemos tras la caída de ayer que teníamos como teníamos un 3,47%. Nos vamos a las noticias que más nos han llamado la atención durante el día de ayer, que es obviamente J. Powell dice, vamos a poner slow rate cuts, porque probablemente diga algo así. Bueno, esto es del 23 de agosto. Vamos a poner J. Powell y vamos a poner herramientas, cualquier fecha, últimas 24 horas, bueno, whatever, ya está. Powell dice que la Fed no tiene prisa por bajar los tipos de interés, y lo dice bien claro, despacito. Lo siento, es un chiste malo, pero es el único que se me ocurrió durante el día de hoy. El presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, dice que el Banco Central bajará los tipos de interés con el tiempo. Al tiempo que enfatizaba nuevamente que la economía de Estados Unidos en general sigue sobre una base muy sólida. Crecimiento de GDP, tasas de desempleo, etcétera, etcétera. Powell también reiteraba su confianza en que la inflación seguirá avanzando hacia el objetivo de la Fed del 2%, y agregaba que las condiciones económicas preparan el terreno para una mayor relajación de las presiones sobre los precios. De manera literal decía, de cara al futuro, si la economía evoluciona en términos generales como se espera, la política se moverá con el tiempo hacia una postura más neutral. O sea que estaba reconociendo que todavía estamos apretando a la economía. Es algo que a mí, pues de manera personal, me cuesta entender cómo sigues apretando a una economía donde la inflación ya se está viniendo hacia abajo y sabes que corres el riesgo de pasarte apretando. Pero bueno, esto es lo que decía Jay Powell en el discurso de Nashville en la reunión anual de la Asociación Nacional de Economía Empresarial. Continuaba, pero no estamos en ningún rumbo preestablecido. Señalaba que los responsables de las políticas seguirán tomando decisiones, como siempre, reunión tras reunión, en función de los datos económicos entrantes, con los cuales hoy también tenemos varios datos económicos. Nos vamos ahora mismo a Port Strikes, no sé por qué no sale ahí, pero bueno, ahí los tenemos. Dock Workers Strike at Port Miami, Port Everglance and Across the Country se declaran en huelga. Estos trabajadores inician una huelga en los puertos, como decíamos, desde Maine hasta Texas. Los trabajadores portuarios abandonaron sus puestos de trabajo en docenas de puertos desde Maine hasta Texas a medianoche, iniciando una huelga que amenaza con sacudir la economía estadounidense cinco semanas antes de las elecciones presidenciales. Los miembros de la Asociación Internacional de Estribadores, que representa 45.000, sí, estibadores en los puertos de la costa del Este y la costa del Gofro, pensé que eran 450, pero eso simplemente se me hacen demasiados, comenzaron a hacer piquetes el martes por la mañana, hoy mismo, en las terminales de carga que maneja más de la mitad de los volúmenes de importación y exportación de Estados Unidos. Repito, más de la mitad de los volúmenes sobre el 60% de importación y exportación de Estados Unidos está bloqueado ahora mismo. Esto sucede cuando expiraba el contrato con los empleadores portuarios. Los empleadores portuarios, presionados por los funcionarios de la administración Biden para resolver el impase, aumentaron la oferta de sus salarios a un 50% durante seis años desde un aumento anterior del 40%, junto con otras mejoras en los beneficios en las 24 horas previas a la fecha límite de la huelga. Esta huelga es muy importante, ¿de acuerdo? El caso es que no estamos viendo muchas noticias por hora porque no han pasado 24 horas, pero deben de ser de alrededor, no es broma, de 5.000 millones de dólares al día. O sea, 5.000 millones de dólares al día son muchos millones de dólares al día. Si esto se detiene durante una semana, no me extrañaría que el gobierno de Biden tomase cartas en el asunto y lanzase una orden presidencial, por así decirlo. Sin embargo, no sabemos cómo va a acabar desarrollándose. ¿Cómo puede acabar afectando esto, sin embargo, a los futuros datos macroeconómicos para que la FED acabe tomando decisiones sobre los tipos de interés? Primero, vamos a ver si ahora mismo que estamos en back to school, que se acerca Halloween y que obviamente los retailers tienen que tener estocaje para vender cosas desde, está aquí Black Monday, Black Friday, Cyber Monday, tenemos, como decíamos, Halloween, Thanksgiving, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas compañías necesitan ahora mismo que les empieza a llegar toda esta mercancía para vender en esas fechas o para vender semanas previas. Si no llega esa mercancía, lo que va a suceder es que va a haber una demanda existente y una oferta que no está ahí. Y, consecuentemente, vamos a tener un, quizás, pico de inflación. Luego, también nos enfrentamos a, bueno, ¿qué va a suceder entonces con todos estos empleos que dependen de manera efectiva que este flujo de bienes acabe entrando y saliendo de Estados Unidos? No solo a los piquetes, a la gente que está montada en la huelga ahora mismo, sino a, digamos, a toda la cadena de suministro. Así que, bueno, la situación, aunque por ahora parece que se queda un poco fuera del espectro macroeconómico de Estados Unidos, podría acabar afectando de manera muy sustancial si tardan más de dos o tres días en solucionarse. Veremos lo que acaba sucediendo. Continuamos ahora mismo con la inflación en la eurozona. Inflation eurozone, ¿de acuerdo? Euro area inflation falls to 1.8%, cae por debajo del 2%, y el Banco Central apoya las apuestas de tipos de interés de recortes. La inflación de la zona del euro se desaceleraba por debajo del objetivo del Banco Central del 2%, por primera vez desde el 2021, lo que respalda las apuestas de los inversores de que los tipos de interés podrían reducirse más rápidamente de lo previsto. Los precios al consumidor aumentaron un 1,8% interanual en septiembre, como observábamos, por debajo del 2,2% del mes anterior, debido a que los costos de la energía cayeron drásticamente, decía Eurostat hoy mismo por la mañana. La lectura coincidía con la encuesta de analistas de Bloomberg, Wall Street Journal y Reuters, entre otros, al igual que la inflación subyacente, que disminuía al 2,7%. Nos vamos a Larry Fink, ¿de acuerdo? Que dice, de BlackRock, dice que eurozone, eurozone, eurozone needs bank, da igual, o sea, central banking, aquí está. BlackRock Fink says Europe needs unified banking market. ¿Qué quiere decir todo esto? El señor Larry Fink, de BlackRock, afirma que Europa necesita este mercado bancario unificado, sí. El director ejecutivo de BlackRock, como estamos leyendo, Larry Fink, instaba a Europa a seguir unificando su mercado bancario, aunque no hacía comentarios, obviamente, sobre esta posible fusión de Commerce Bank y Unicredit SPA, que la verdad no la hemos mencionado porque no me parece demasiado interesante. Es decir, sí es interesante en tanto cuanto se nos apetece invertir en M&As, pero temas bancarios en Europa tan grandes, no sé, hay como demasiado riesgo. Yo creo que el riesgo de perder capital aquí sería relativamente importante y hay otras compañías, como ya os decía ayer, por debajo de 50 millones de dólares, 30 millones de dólares, que se están comprando y vendiendo unas a otras y, obviamente, hay prácticamente cero riesgo regulatorio. Y, de hecho, como decíamos, dependiendo de la jurisdicción donde esto esté sucediendo, no hay riesgo regulatorio. Por debajo de cierta capitalización de mercado, la FTC, el DOG, no tienen nada que decir. Es completamente ilegal que estos órganos legales digan algo porque son compañías, por así decirlo, demasiado pequeñas. El caso. Larry Fink decía que Europa necesita un sistema de mercados capitales más fuerte y un sistema bancario más unificado, decía en la entrevista de la conferencia Diálogo Global de Berlín, el día de... es hoy a la mañana, hace tres horas, como vemos, cuando se le preguntaba sobre sus opiniones sobre una posible fusión de estos dos prestamistas. Añadía que tampoco quería hacer comentarios sobre ninguna actividad que se esté produciendo entre las dos empresas en concreto, ya que su empresa es accionista de ambas. BlackRock, que es el mayor inversor de Unicredit, y el tercer mayor de Commerce Bank. Y del resto del mundo también. Pero bueno, ¿qué nos va a nosotros, no? Ojalá fuésemos nietos de Larry Fink, ya estaríamos aquí. Anyway, los futuros del S&P 500 están prácticamente registrando pocos cambios, aunque al alza al comienzo del cuarto trimestre. Futuros se mantienen mixtos hoy a la mañana, primer día de negociación de octubre, y cuarto trimestre después de un desempeño sorprendentemente sólido en septiembre. Suele ser el peor mes del año para las acciones, pero esta vez rompía con las tendencias. Los tres promedios principales registraban ganancias mensuales y fue el primer septiembre positivo para el S&P desde el 2019. El S&P, el Dow Jones y el Nasdaq también terminaron el tercer trimestre en territorio positivo. La decisión de la Fed de recortar los tipos de interés en medio punto en su última reunión impulsaba el desempeño de las acciones en los últimos tiempos. Los inversores ahora están atentos al informe de nóminas no agrícolas de septiembre, este mismo viernes, que servirá como próximo catalizador para los principales promedios. Los mercados también estaban siguiendo de cerca una huelga de los miembros de la Asociación Internacional de Estibadores en las costas del Este y del Golfo, como comentábamos. En cuanto a datos económicos, la encuesta de vacantes y rotación laboral de agosto, los JOBS de la Oficina Estadística Laboral de Estados Unidos, se publicará hoy mismo por la mañana. También está previsto que se publiquen los datos del Índice de Gerentes de Compras del sector manufacturero, del S&P Global y del PMI, manufacturero del ISM. También, como sabéis, bastante importante, sobre todo si queremos saber, bueno, un poco estos datos macroeconómicos adelantados, que como también observáis, bueno, parece que los mercados poco caso le están prestando. Tesla subiendo de nuevo 263, acercándose a su máximo de 52 semanas, derrotando demanda de inversores por marketing del piloto automático. Tesla lograba que se desistimase una demanda de accionistas, que alegaba que declaraciones engañosas sobre las capacidades de conducción autónoma apuntalaban el precio de sus acciones, aunque la compañía aún enfrenta numerosas otras quejas e investigaciones sobre su comercialización. El director ejecutivo de Tesla y Elon Musk declaraba en abril que Tesla está haciendo todo lo posible por la autonomía, al tiempo que comprometía al fabricante de automóviles con un concepto de vehículo autónomo de próxima generación llamado Robotaxi, que veremos el 10 del 10. El señor Musk ha promocionado la autonomía durante más de una década y ha persuadido a los clientes a pagar miles de dólares por funciones comercializadas como FSD, Full Self Driving. El nombre es un nombre, según estos accionistas de Tesla que estaban denunciando a Tesla, todo muy lógico, ¿verdad? Inapropiado, porque el FSD, el Full Self Driving, todavía requiere una supervisión constante y no hace que los vehículos sean autónomos. Pero Musk ha predicho repetidamente que Tesla está a punto de estar a la altura de la marca. La compañía está envuelta en numerosas demandas por las funciones, incluidas las de inversores de Tesla, que afirma que fueron engañados. Vende. No sé, es que no... No sé. Fantástico. La psicología humana. Nos vamos a NVIDIA, aunque no vamos a hablar de ella, sino de Cerebra. Cerebra solicita un IPO para competir con NVIDIA en el mercado de chips de inteligencia artificial. Bueno, de hecho, vamos a hacer otra cosa porque igual no conocéis, ni siquiera habéis visto el logo Cerebras, ¿de acuerdo? Cerebras IPO. Ahí la tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la compañía. Cerebras Systems es una compañía que se dedica prácticamente un poco a lo que se dedica a NVIDIA. Lo que pasa es que es una pequeña startup. Está buscando desafiar, como decíamos, a NVIDIA en el campo de la computación con inteligencia artificial. Presentaba ayer mismo un IPO y publicaba información financiera que muestra una operación de rápido crecimiento, pero aún relativamente pequeña. En una presentación ante la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, Cerebras revelaba que sus ventas aumentaban a 136,4 millones de dólares en los primeros seis meses, frente a los 8,7 millones de dólares del mismo periodo del año pasado. ¿Estáis haciendo bien los cálculos? Esos son casi unas 50 veces sus ingresos de un año tras otro. Bueno, ¿un 5.000%? O sea, Cerebras había presentado previamente de forma confidencial su IPO inicial en agosto, pero ahora ya lo tenemos público. Dejadnos en los comentarios si os interesa que lo repasemos para este directo, porque creo que podría ser bastante interesante. Vamos a acabar ya las noticias. No nos queremos alargar mucho más. Las acciones de Boeing cayendo en este premercado porque está buscando recaudar al menos 10.000 millones de dólares mediante una secondary offering. Boeing está buscando recaudar al menos 10.000 millones de dólares a través de una venta de acciones para reponer las reservas de efectivo agotadas por una huelga en curso, informaba diferentes periódicos el día de ayer y hoy, citando personas familiarizadas con las discusiones. Las acciones de la empresa llegaban a caer un poco más de un 3% antes de la apertura, pero como estáis viendo se está recuperando muy bien. El fabricante de aviones está trabajando con asesores para explorar sus opciones, decían personas, y agregaban que es poco probable que se produzca una recaudación de capital durante al menos un mes, suponiendo que el fabricante de aviones puede resolver la huelga. Boeing tiene aproximadamente 58.000 millones de dólares de deuda, 58.000 millones de dólares en deuda, lo que hace que es prácticamente un poco más, bastante más, un 60% de su market cap, lo que hace que su flujo de caja libre sea una prioridad porque se está ahogando en deuda. A pesar de la gran deuda, las huelgas laborales en curso y los retrasos operativos, la empresa tiene una cartera de pedidos de 500.000 millones de dólares, de unos 5.400 aviones, que también tiene problemas porque la FAA no se los deja entregar. Me sigue interesando Boeing, yo creo que estamos ya cerca de este punto de máximo pain, ¿de acuerdo? Pero creo que nos hace falta una noticia de nuevo negativa para ver una caída de este estilo, una caída desde estos 176 a unos 120, 130. O quizás me estoy pasando de cerdito y quizás deberíamos empezar a entrar en Boeing, aunque si me preguntáis, Bernardo, ¿es más interesante Boeing ahora mismo o Visa? Sin duda, Visa la considero más interesante porque quizás también, bueno, mi apetito por riesgo en estas grandes empresas donde no tenemos ninguna ventaja competitiva frente al resto del mercado, pues coge lo más seguro, coge a Visa, ¿de acuerdo? Está súper interesante, aunque esté cotizando 27 veces futuros beneficios. Macroecolómicamente, 10 menos cuarto de la mañana PMI manufacturero, 10 de la mañana índice manufacturero ISM, y gasto en construcción con encuesta de ofertas de empleo y rotación laboral, este JOLTS, ¿de acuerdo? 11 de la mañana anuncio de recompra de bonos del Tesoro, 11 de la mañana discurso de Bostic de la FED, y a las 6 de la tarde una conversación con los presidentes de la Reserva Federal. En lo que respecta a nuestros resultados trimestrales, estamos ya acercándonos, como decíamos, a esta nueva ola de resultados trimestrales, y bueno, ya prácticamente estamos ahí, tendremos que esperar a la semana que viene, pero estamos teniendo unos muy buenos aperitivos con Paycheck, McCornick y Nike. Señores y señores, ayer, disculpadme ayer, este fin de semana hablábamos sobre Nike, y creo que hoy va a estar súper, súper, súper interesante estos resultados trimestrales con el nuevo CEO, ya está en plantilla, pero no empieza a trabajar como CEO hasta el 14 o el 16, así que estos resultados trimestrales esperan que sea un completo desastre. Veremos el nuevo CEO, ya está hablando, si nuestro señor Donahoe sigue ahí, muchas sorpresas que pueden llegar a suceder con Nike durante el día de hoy. Futuros, como estamos viendo, sin grandes cambios, echamos un vistazo al S&P Fajando, como estamos viendo, intentando rebotar de estos mínimos de intradía, si es que se llama así en los futuros. Y nos vamos a nuestras acciones, empezando, como siempre, por los sectores gas natural y mineras de oro. China continúa el ascenso, semiconductores se vienen hacia arriba cuando ayer caía casi un 1%, macro regionales, triple Q, tecnología, y la otra cara de la moneda, energía, industriales y gas natural. En nuestras acciones, ahora mismo tenemos saltando a Trump, Media Technology, NIO, LIO, ToExpense, China, 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 Acaban de reportar ventas, vale, cifras de ventas muy buenas, por cierto. Esto va a acabar ayudando también a las acciones de Tesla durante el día a venirse hacia arriba. Desgraciadamente tenemos a Bumble subiendo, malditas ardillas, no la vamos a poder comprar a un precio de ganga. Yo creo que ya está a precio de ganga, pero bueno. Tenemos a Cheesecake Factory, tenemos a Bilibili, tenemos, uh, Clorox, hello. Tenemos a Google, Google tiene hoy un upgrade. Brows is a curious to sound mental, actual revenue in return, Apple has used to stop a new injection, Alphabet priced, aquí está. $215 by Pivotal Research, esto es más de un 30% de los precios actuales. Yo creo que es la más barata de las mega cap. 21, casi 22 veces de futuros beneficios. La otra que podría ser es meta, es 29 veces, 26 veces. No cabe duda, Google es la más barata, sin duda, de estas grandes compañías. Vale. Bueno, continuamos entonces para Bingo con las acciones que más se están perdiendo. Ahora mismo tenemos Zine Integrated, Shipping, Fastly New, HPQ, Beyond Meat. ¿Qué hace Zine perdiendo con la huelga? Oh, OK, well, tendrá obviamente noticias por sí mismas. Tenemos Airlist también perdiendo un 1,32%. Por cierto, Philips, ExactScience, Redfin, Duolingo, Disney y poco más. Parece que Disney no da despegado. Hace bastante curioso dónde la tenemos aquí. $95, bueno, sí, ya ha despegado un poco. Me sigue pareciendo interesante, aunque no lo sé, hace mucho que no la miro. La última vez que la miramos tenía sus resultados trimestrales. Y Disney Plus generaba flujo de caja positivo. Lo que pasa es que los parques se venían hacia abajo. Pero bueno, los parques son más cíclicos. No me preocupa tanto como esa gran máquina de consumir dinero, ¿de acuerdo? Es muy capital intensive tener un negocio muy parecido al de Netflix, donde Netflix no tiene rival. Y Netflix puede empezar a, digamos, poner sus precios más baratos y se cargaría la competición. Es un poco la misma razón por la cual considero que Spotify es muy buen negocio, es muy buena compañía. ¿Cuál es el mode de Spotify? ¿Cuál es el mode de Disney Plus? Al final, cuando estás en un tipo de negocio donde sí, a tus competidores les da la gana y tienen la capacidad de entrar a la guerra de precios, vas a sangrar dinero. ¿Cómo te vas a asegurar que vas a sobrevivir a eso? Bueno, anyway, señores y señores, como siempre, espero que hayan disfrutado. Si ha sido así, no se olviden de dejar los comentarios, botonazo de me gusta, etcétera, etcétera. Recuerden que durante las próximas horas el grupo Discord ya tendrá el nuevo precio. Hoy nos vamos de compras, vamos a comprar al menos tres o cuatro situaciones especiales que ya quizás algunas las deberíamos de haber comprado ayer, pero bueno, queríamos que este polvo se acabase posando. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por vuestro apoyo, muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias por vuestros comentarios, feedback, todo ayuda, todo suma. Espero que tengáis un día fantástico. Yo no te caching, nosotros como siempre nos despedimos, deseándolos lo absolutamente mejor. Hasta el próximo vídeo.